La directora de Protección Civil de Banderilla, Sara Mejía García, indicó que de acuerdo al plano operativo para la temporada de lluvias, se trabaja de manera coordinada con la Sociedad de Padres de Familia de las diversas escuelas del municipio para la poda de árboles, esto con la finalidad de prevenir accidentes y reducir afectaciones en las zonas escolares. Estamos trabajando con la Sociedad de Padres de Familia de diferentes escuelas para darle mantenimiento de podas correctivas a los árboles dentro de sus espacios educativos. Ahorita lo que estamos haciendo, nos reunimos con la Sociedad de Padres de Familia y entre todos hacemos estas faenas. Informó que se trabaja en todos los niveles escolares, desde jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, así como universidades. También tienen detectados los puntos conflictivos o susceptibles del municipio, donde además se están formando brigadas comunitarias en estos puntos para que, de acuerdo a los mapas de riesgo, se enfoque el trabajo en dichas áreas. 28 escuelas que tenemos entre nivel de primaria a preparatoria. Bueno, hay algunas universidades en sistema particular, pero sí tenemos realmente la participación de los padres de familia que están comprometidos en tener espacios dignos y seguros para sus hijos. Eso es lo importante, trabajar para la prevención de riesgos. La directora de Protección Civil de Banderillas, Sara Mejía, reiteró el llamado a la población para que ante cualquier situación que necesiten orientación para la poda o derribo de los árboles, se acerquen a la dirección a su cargo para asesorarles y, si es posible, también coordinar trabajos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.